Onésimo, aguarde, he de hablar con usted. Onésimo, deténgase inmediatamente, por el amor de Dios. ¿Dónde va? ¿Acaso no me ha oído? Si le dijera que no serviría para que me dejase marchar. Onésimo, he de tener con usted una conversación con carácter oficial. Me dirijo a usted como autoridad civil de la localidad. Ah, pues entonces se equivoca de persona con quien ha de hablar es con mi primo Hipólito. Como alcalde que es, es la máxima autoridad civil. Lo sé. Sin embargo, no me puedo dirigir a uno de los instigadores del asunto que nos ocupa. Me refiero al inmoral desfile de trajes de baño. ¿Cómo? ¿Finalmente se celebró? Onésimo no me tomé por memo. Bien sabe que así fue. Y es la esposa de Hipólito, la principal responsable. Incluso ellos se atrevieron a desfilar mostrando sus... sus vergüenzas. Yo no tengo nada que ver con lo sucedido. Por su bien espero que así sea. Mire, le voy a dar la oportunidad de demostrar que no es cómplice ni del desfile ni tampoco de mi secuestro. Por supuesto que no. Mi madre me enseñó que eso de secuestrar está mal, pero que muy mal. Bien. Si toma cartas en el asunto, demostrará de qué lado está. ¿Y de qué lado estoy? Desde la decencia y de las buenas costumbres. Ah, claro, claro. ¿De cuál si no? ¿Y qué quiere que haga al respecto? Poca cosa. Lo primero sería clausurar el indigno negocio de gracia. Menos mal que era poca cosa. Y la segunda, tal vez sea mejor empezar por la segunda. A su debido tiempo lo sabrá. De momento con ese gesto bastará para demostrar que es hombre temeroso de Dios. Yo mientras voy a poner la denuncia al cuartelillo por la agresión que sufrí. Si para cuando los civiles intervengan no ha hecho lo que le he pedido, haré que se arrepienta.